¿Qué es el Jordi? Mira que te darás un golpe. Mira que te darás un golpe. Mira que te darás un golpe. Tiene el caballito. Bueno, no sé qué tiene el caballito. Sí, pero bueno, cada uno, si ella ve un burro, es un burro. Si ella ve un burro, es un burro. Ala, pero ¿cuántas cosas, Marta? ¿Esto qué es? Y a sexto va con esto. Y eso, eso es lo que decía aquí. Es que cuando tenía una cosa decía, ay, me gusta más lo otro. Cuando tenía lo otro, me gusta más lo otro. Tienes que trabar el vestido. Ah, sí, pero eso... No, no, no se puede quitar el vestido. Pues aquí esta parte a mí no me gusta, pero como hoy van las dos... ¿Qué no lo llevare a bañarte? ¿Qué no lo llevare a bañarte? ¿Qué no lo llevare a bañarte? ¿Qué? ¿Qué no lo llevare a bañarte? ¿Sabes lo que había pensado? Y también trajant de la boca si yo creo lo otro. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿El impulsor que hayan un vestido el vestido? ¿Qué? ¿El impulsor queертina no? Bueno, no, no. Sí, sí. ¿Me disparás a quién? ¿El rico no tiene bastantes hijos? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Se ha quedado con eso? ¿Dentro de la casita? ¿Dentro de la casita? ¿Te ayudas, papá? ¿No te ayudo yo? ¿Te ayudo yo?